Como vos también yo la he sufrido Hubo veces que tocó llorar Como vos también yo soy testigo Que fue largo el recorrido Para poder celebrar Y es que siete fueron los intentos Veintiocho años para regresar Hoy no hay tiempo para más Lamento si acabó ese sufrimiento Hoy nos vamos al mundial Tengo listas las paletas Lavada la camiseta Y las cinco estrellas en el corazón Si en la cancha juega no sé Pues cuenta conmigo entonces que vengo a apoyarte Apoyarte Me voy a poner la doce Para celebrar tu nombre Me voy a poner la doce Porque conmigo entonces que vengo yo Me voy a poner la doce Para celebrar tu nombre Para celebrar tu nombre Me voy a poner la doce ¡Felicidad! Me voy a poner la doce Porque conmigo entonces que vengo yo Me voy a poner la doce Para celebrar tu nombre Para celebrar tu nombre Me voy a poner la doce Porque conmigo entonces que vengo yo Me voy a poner la doce Porque conmigo entonces que vengo yo ¡Felicidad! ¡Felicidad! Conmigo entonces que vengo yo Me voy a poner la doce Me voy a poner la doce Porque conmigo entonces que vengo yo Porque conmigo entonces que vengo yo ¡Felicidad! MGUIG Canada Donde vaya sandén me voy yo Le pondremos carna y corazón Donde vaya sandén me voy yo Con mucho entusiasmo y decisión Donde vaya sandén me voy yo Le pondremos carna y corazón Donde vaya sandén me voy yo Con mucho entusiasmo y decisión, donde vaya sangre me voy yo, le pondremos carla y corazón. Gracias por ver el video.